Y continuamos en el Jaboncito y Agua, en nuestra sección de Baila, Jaboncito Baila, hoy desde Sarime. Ternurita, ¿cómo estás? Muy bien, Lento. Bien, también, mira, bien contentos, maravillados en esta gran empresa de candelabros, de lámparas, de espejos. Ahora sí que es algo muy bonito y tienes al experto contigo, a Raúl Méndez. Así es. Pero, pues, la gente de toda la región de Los Altos nos está pidiendo que les bailemos el Necesito Pesitos. Ahora sí que tu tema. Ah, mi tema. Tu tema, eso es. El tema de Estefanía, Necesito Pesitos. Vamos, se dice, Necesito Pesitos, Necesito Pesitos, Necesito Pesitos, Necesito Pesitos, tan, tan. Para toda la región del Teña, de corazón, gracias por vernos todos los fines de semana en Jaboncito y Agua, sábados, tardes, día y noche, domingos también. Obviamente ahí estamos y tenemos esta gran empresa. Raúl, dedicados especialmente a los árboles, a los candelabros, a las lámparas, a los espejos, espejos con LED, platícanos de todo y por favor. Claro que sí, nos estamos olvidando un poco que también contamos con salas, comedores, sillas, también contamos con algunos muebles para estética, con hidráulico, sin hidráulico, herrería, madera. Podemos hacer lo que se requiera, lo que se necesite. Somos fabricantes y ahora sí transformistas, fabricamos según la necesidad de las empresas, nos adaptamos sin problemas. Nos adaptamos los teléfonos, aparecen en pantalla, digan que nos vieron en Jaboncito y Agua y van a tener un gran descuento, realmente, ¿sí? Eso es. Y pues vámonos a más diversión, ¿sí? Vámonos. Necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos.